Hola que tal, bienvenidos sean todos. Se corrió la segunda etapa del Criterion Dauphiné con un recorrido de 135 kilómetros y que culminó en el puerto de categoría especial el Col de Port. En esta etapa durísima nada pudieron hacer ni Egan Bernal, ni Nairo Quintana, ni el resto de los que estaban al frente ante el duro ritmo que puso el esloveno en los metros finales. A falta de unos 500 metros para la meta, el ciclista del Jumbo Visma, Primoz Rogli, hizo una verdadera exhibición donde sentado en su sillín y sin la necesidad de levantarse de la bicicleta, abrió un gran hueco para asegurarse la victoria y montarse en lo más alto de la general. Ningún ciclista, aunque se pararon en la bicicleta, pudieron seguirle el paso al esloveno. Y literalmente quedaron sembrados. Esto nos dice que después del regreso del ciclismo, Primoz Rogli es el único ciclista que está al 100% y no tiene rival en la carretera. Pero yo en lo personal pienso que es una desventaja que tiene con los demás corredores que aspiran al Tour de Francia, porque faltan algunos días para que empiece la carrera, y fuera de eso tiene que mantener el mismo nivel durante las tres semanas que dure el Tour. Mi pregunta es, ¿podrá Primoz Rogli llegar al 100% a la última semana del Tour de Francia? ¿Qué opinas tú de esta situación del nivel de Rogli y el nivel de los demás favoritos al Tour? Por otra parte, te dejaré la tabla de la general transcorrida la etapa 2 del criterio en Dauphiné. La general va a quedar con Rogli, va a quedar a 12 segundos Thibaut Pinot, va a quedar Busman tercero a 14, va a quedar Egan cuarto a 16, Martán quinto a 18, Nairo sexto a 20 y a 20 también Richie Port, Miquel Landa, Miguel Ángel López y Daniel Felipe Martínez. Cuatro colombianos en el top 10 de la clasificación general, pero lo de Rogli es impresionante, la punta de velocidad que tiene para el remate de las etapas en ascenso es espectacular. Pero es un corredor supremamente completo, o sea, en la parte mental, en su posición en la bicicleta, en el descenso, en su tranquilidad, en la forma de manejar el equipo, realmente en su madurez, porque recordemos que ya pasa de los 30 años, es un corredor para respetar, para tenerle miedo y acompañado de un Dumoulin, de un Sepp Koss, de un Gessy, de un Tony Martin, pues eso no hay que negarlo, se perfila como el equipo favorito para este Tour de Francia y ya lo dijo, no sé si escucharon a Uigo en declaraciones, las declaraciones que suele hacer este corredor inglés, ganador del Tour de Francia. El equipo que más ha hecho hasta el día de hoy es el Jumbo Visma, mientras que el Ineos todavía está muy por debajo de las expectativas.